Y en el plano deportivo, la selección peruana empató con Uruguay 1 a 1 en el cierre de la fecha 9 de las eliminatorias Qatar 2022. En la próxima jornada, está obligada a vencer a su similar de Venezuela. La blanquirroja abrió el marcador con un gol de Renato Tapia a los 24 minutos. El volante del Celta de Vigo conectó el balón de Chalaca y aprovechó un desvío de Jiménez. Cinco minutos más tarde, lamentablemente, Uruguay igualó el marcador por intermedio de Giorgian de Arrascaeta, que aprovechó un error en la salida de la defensa peruana. Con el empate, Uruguay se mantiene en el cuarto lugar de las posiciones con nueve puntos, mientras que Perú está noveno con solo cinco unidades. Un empate fue el resultado del encuentro entre Perú y Uruguay. Un empate fue el resultado del encuentro entre Perú y Uruguay.